Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y en este caso os traigo otros productos terminados. Últimamente estoy como gastando sobre todo mucho maquillaje porque ya se me va acabando y la verdad se me acaba todo a la vez. Así que quería enseñaros algunas cosillas que he terminado y hablaros un poco de ellas. Bueno, lo primero que he terminado son dos bolsas de estas de las toallitas de Mercadona. Yo las que compro son estas que son para bebés. Pone que son frescas y perfumadas y bueno, pues yo compro los packs estos grandes que te vienen tres y salen más barato. Y la verdad como los uso tanto, como veis he terminado dos, pues las compro más grandes, ¿no? La verdad últimamente me están disgustando un poquillo porque vienen como menos húmedas, menos impregnadas y eso no me gusta mucho. Porque bueno, yo los suelo utilizar o para limpiarme los swatch cuando hago vídeos o para cualquier emergencia si siempre las tengo a mano. Y últimamente vienen menos húmedas, no sé por qué será. A lo mejor me ha tocado a mí este lote así, pero bueno, ya seguiré probando y si veo que siguen estando así, empezaría a probar otras marcas. Pero estas de momento me gustan. Huelen bien, no irritan ni nada por el estilo y está muy bien. Después he vuelto a terminar otro de estos, el gel purificante energizante este de Garnier, que es de la gama Pure Active Fruit Energy. Es un gel que, bueno, yo lo uso siempre en la ducha, lo uso para desmaquillarme. Pone que reduce visiblemente las imperfecciones, revitaliza y tonifica la piel y tiene extractos de pomelo, granada y vitamina C. Y es para pieles grasas y mixtas. Lo que os digo, yo lo utilizo en la ducha para desmaquillarme, desmaquilla muy bien, deja la piel muy suavecita. Y sí que es verdad que noto que reduce un poco la grasa, sobre todo me voy con la piel bastante limpia a la cama y me gusta mucho. Siempre repito, ya es el cuarto o quinto bote y está muy bien, trae 200ml y está genial. He terminado por fin el desmaquillante este de Ciaja. Es el bifásico. Bifásico pone que es un desmaquillador de ojos, que es dos en uno, pues eso, bifásico, y que quita los maquillajes resistentes al agua. Y pone que es apto para la gente que lleva lentes de contacto. Bueno, trae 120ml y la verdad me ha costado una eternidad gastarlo. Si lo comparo con el de Sephora, que es el que uso yo habitualmente, este es que no me gusta nada. No desmaquilla bien, eso es lo primero. No desmaquilla bien el maquillaje waterproof, ni la máscara de pestañas siquiera, sin que sea waterproof. Lo que os digo, yo lo he estado usando para los ojos y de verdad que me costaba un montón quitarme la máscara de pestañas y el eyeliner. Entonces, no sé, me irrita un poco la piel, eso también es un punto negativo para él, así que no volveré a repetir. Y yo hasta ahora no cambio el de Sephora por nada y bueno, probaré alguno más, pero vamos, que este no me ha gustado absolutamente nada. Si estáis buscando un desmaquillante bifásico y tenéis lo que es la zona de la ojera un poco irritada, no es para nada bueno. He terminado también esta colonia de aquí de Adidas, que es la Fan Sensation. Estas colonias traen 30ml, bueno, esta es la rosita, rosa como anaranjado. Es una colonia que huele dulce, huele como a fresa, a frutas, pero no es un dulce demasiado exagerado. Estas colonias de Adidas me gustan mucho, son muy baratas, duran bastante tiempo en el cuerpo, a ver, no os puedo decir que dure como un perfume o que te vaya a durar todo el día. Pero sí que duran unas 2 horas, 3 horas, está muy bien. Y pues para un día sí que dices, voy a bajar un rato a la calle y tal, están súper bien. Así que seguramente vuelva a repetir y probaré otros olores, pero me gustan mucho porque como ya os digo son muy baratas. Ahora vamos con el maquillaje que tengo bastante. Lo primero que es que, no es que lo haya terminado, sino que yo creo que esto está ya caducado. Es este labial de Essence, que es de los del formato antiguo, súper antiguo, lo tengo ya muerto. Es en el número 53, All About Cupcake. Y era un color nude, pero es que ya se le ve, no sé, que está como mal. Lo tengo desde hace mucho tiempo, como ya os digo, y es un color que no uso, como ya sabéis, no uso muchos colores claritos. Ahora llevo los labios este de aquí, que es de Colourpop. Ya me diréis qué tal me queda, que siempre que me pongo colores claritos me decís, hey qué guapa, no sé qué, a ver qué tal. Y bueno, pues este le voy a tirar ya de verdad, porque es que se ve como que está malo, huele un poco extraño, así que lo tiro. De todas maneras no me ha gustado. Sí, son cremosos, pero no hidratan y bueno, no duran nada los labios. Supongo que esto ya no existe porque los han reformulado y yo no sé cómo serán los labiales de Essence ahora, pero este no me ha gustado. Otro labial que tengo, que tampoco es que se me haya acabado, sino que ahora os cuento, es este de aquí, que es el Super Stay 10 Horas Tint Gloss de Maybelline. Y este era el tono rojo y bueno, pues lo que ha pasado ha sido lo siguiente. Yo lo saco para pintarme y esto es lo que ha pasado, que no está la esponjita, entonces ¿cómo me pinto yo? ¿Me lo explicáis? Yo no sé si es que se ha quedado ahí dentro, se habrá roto. A ver, la verdad, huele súper bien y como su propio nombre dice, es un tinte, no es un labial, no pigmenta mucho los labios, pero estaba bien. Yo sí quería bajar así un ratillo a la calle y darme un poquito de color a los labios, utilizaba este ya que no es muy pigmentado. Y bueno, pues quedaba bastante bien, pero como ya os digo, no está la esponja, entonces no me puedo pintar con él, por lo tanto, lo voy a tirar. Porque además ya está casi gastado, lo tengo desde hace bastante tiempo y aunque me gustaba lo voy a retirar. He gastado otra vez los dos correctores de los Fit Me, de Maybelline creo que son. Uno en el tono 15 y otro en el tono 20, que son los que uso siempre. Estos correctores me gustan mucho, voy combinándolo con otros como el de Lea Girl, el de Garnier y cosas así. Y bueno, pues sí que me gustan mucho, cubren bien, no son muy 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 cubrientes, pero bueno, son unos correctores líquidos. Tienen así la esponjita. Y nada, así que seguramente volveré a repetir cuando acabe otros correctores porque están muy bien. Y aparte no son muy caros, 4 euros o algo así. He terminado otra base de estas de Revlon de las Colores T, ya sabéis que es mi base favorita, la uso absolutamente todos los días y me gustan muchísimo. Está indicada para pieles mixtas grasas y dura mucho en la piel. Yo tengo el tono 220 Natural Base, ya os he hablado más veces de esta base. Dura muchísimo en la piel, queda un efecto muy bonito, no reseca la piel pero tampoco la deja con brillos y está perfecta. Ya tengo tres más, o sea, con eso os digo todo. Y otra base que también he acabado es esta de Catrice, que es la All Matte en el tono 30. También la uso para días que no quiero ir tampoco muy maquillado, no voy a estar mucho tiempo en la calle, pues una base que tampoco sea muy cara, uso esta. A mí me parece que está muy bien, he oído alguna que otra chica que decía que no le gustaba, que era una caca, a mí me parece que está muy bien, de verdad. Para el precio que tiene están súper bien, no puedo decir que te dure todo el día ni que no te salgan brillos ni nada de eso, porque no es verdad. Pero sí controla bastante bien lo que es el tema de la grasa teniendo el precio que tiene. Así que no sé si repetiré o no, porque tengo otra de repuesto, cuando lo acabe no sé qué haré. Otro corrector que he terminado es este, que es de la marca Basics Cosmetics. Es en stick y ya es que, o sea, no hay nada. Me ha gustado bastante, la verdad, seguramente que si lo vuelvo a ver lo compre, el mío es en el tono 01. Y bueno, pues es un corrector bastante cubriente, el color es un poquito más oscuro que mi tono de piel, pero de verdad me cubría muy bien y todo eso. Y esta marca es una marca que tiene precios muy bajos, así que si queréis un corrector así en stick, tipo el de Essence, que también es bastante bueno, este está muy bien, porque cubre muy bien y dura mucho en la ojera, y no la irrita ni nada por el estilo. Y otro que también he terminado, que he terminado un montón de correctores, porque es algo que uso mucho, es este de Perisage, no sé cómo enseñarlo, así. Se llama Corrector Le Tint, o algo así, en francés, y es en el tono abricot. Bueno, yo este le compré en el Salon Look hace un año, creo, y la verdad me ha gustado mucho, viene así en esta cajita, y está totalmente terminado, o sea, no hay nada más, no se puede sacar nada. Me ha gustado bastante, buena cobertura, no sé, muchísimo mejor que el que estoy probando ahora de NYX, que no me está gustando absolutamente nada, cuando lo termine ya os contaré, pero este sí que me ha gustado, y bueno, sí es verdad que le veo un precio un poquito caro para lo que es, porque he visto otros correctores que son de la misma calidad y son más baratos, pero de verdad están muy bien. Voy con dos cositas para las cejas que he terminado, y lo primero es el Gimme Brow de Benefit. Es un producto que me gusta muchísimo, tenéis un review en el canal comparándolo con el Make Me Brow de Essence. A mí este es el que más me gusta de todos los fijadores de cejas que he probado. El gupillón que tiene es así, uy, está súper seco ya, es así triangular, y la verdad es muy fácil de aplicar en las cejas. Las fija muy bien y da un poquito de color, y de verdad me gusta mucho. Pienso que es muy caro, porque mirad qué pequeño es, y no me acuerdo cuánto cuesta, pero es bastante caro, en triadgo euros. Es bastante caro, y bueno, tenéis la opción un poco más low cost del Make Me Brow de Essence, que también está bastante bien, pero cubre menos. Pero vamos, que este no sé si repetiré, porque últimamente no estoy usando muchos productos de estos, pero está muy bien. Y otro que tiene un precio más bajo y también determinado es el Brow Drama de Maybelline. Este también me ha gustado mucho. Ya sabéis que el gupillón que tiene no gusta a todo el mundo, es así, lleva como una bolita en la punta y luego es plano, pero a mí se me da bastante bien peinarme las cejas con esto. También daba un poquito de color a las cejas, no tanto como el Make Me Brow, o el Gimme Bro, el Gimme Bro. Pero también me ha gustado mucho. Un producto que deja las cejas muy naturales, si no queréis llevarlas muy maquilladas ni nada de eso, pues está muy bien. Yo ya os digo que ya de estos no uso, porque uso los geles y tal, pero está también muy bien. Y por último he terminado un colorete de MAC, ya no sé si decir por fin o no sé, porque me ha dado pena, pero lo volveré a comprar. Aunque no lo veáis, está súper terminado, se ve el pam aquí, o sea, está terminado, no se puede sacar más. Y este es en el tono Warm Soul y es de los Mineralize estos. Y bueno, pues me ha gustado mucho, de verdad, los coloretes de MAC a mí me encantan. Era un marrón con destellos en color oro y un poco rosado. Me gustaba muchísimo y de verdad lo he estado utilizando mucho, mucho, lo tengo desde hace bastante tiempo. Y cuando vaya a MAC seguramente lo vuelva a comprar porque es el colorete de MAC de los que tengo que más he usado. Así que me gustaba mucho, muchísimo, espero que no lo hayan descatalogado ni nada por el estilo y está súper bien. Y bueno, pues ya tengo una cosa para el pack to MAC, tengo dos ya, o sea, vale. Dentro de un año a lo mejor lo haré, pero lo haré. Y nada más, esos son todos los productos terminados que tengo hasta ahora. Espero que os haya servido de ayuda mi opinión sobre ellos y todas esas cosas. Y bueno, recordaros como siempre que tenéis el sorteo en el canal, os lo dejo por aquí abajo. Y nada, que también tenéis el vídeo de mi participación para los NYX Face Award, que he hecho un maquillaje inspirado en una sirena y todas esas cosas, por si lo queréis ver, que también os lo dejo aquí. Y ya me despido, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!